Hola amigos, hoy en Delicioso les voy a demostrar que se puede lograr mucho con poquito y sin sacrificar sabor ni el bolsillito. Les voy a hacer unas lentejas con arroz y cebollas caramelizadas, un pollo en salsa verde y unos bizcochitos así de guayaba como para chuparse los dedos. Y como la meta hoy es lograr mucho con poco, el estilista y mi gran amigo Martín Llorens nos va a decir cómo podemos lograr un look de otoño super chic y usando algunas de las prendas de verano. ¿Me oyeron bien? Además, hoy me viene a visitar Giselle Blondet. Y la Maggie se fue a conversar con un gran decorador que nos va a decir cómo sacar provecho del espacio más pequeño para que luzca grandísimo y espectacular. No te lo pierdas. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Están ricos en la casita? Bueno, les cuento que hoy no tienen que hacer nada sino relajarse porque los voy a consentir. Les voy a mostrar cómo vamos a ahorrar bastante platica. Voy a empezar haciendo un pollo en salsa verde así super veloz, rápido. Ustedes ya me conocen. Me encanta la cocina, pero también la idea es que sea bueno, bonito, barato y rápido. Así que aquí tenemos esta receta que más rápida no puede ser. Además, lo mejor de todo este cuento es que vamos a hacer toda esta cena para cuatro personas bajo 17 dólares. Me oyeron, me oyeron. Así que nos va a quedar plata para los tacones. Las amigas que me están viendo saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Plata para los tacones. ¿Será que como o me compro unos zapatos? ¡Qué horror, no! Esas adicciones. Bueno, aquí vamos a poner un poquito de mantequilla que la voy a mezclar con un poco de aceite, aceite de canola. Y la razón que me gusta mezclar estas dos cosas es porque cuando uno va a dorar, como lo que tengo que hacer primero con el pollo dorarlo, la forma en que evito de que se me queme tanto el aceite como la mantequilla es hacer una combinación de ellos dos. Acá estoy utilizando aceite de canola, que es un aceite que aguanta bastante calorcito. A ver, vamos a que se cubra bien toda la olla. Y ahora vamos a simplemente ponerle un poquito de sal y de pimienta. Estas ollas son buenísimas. Y la estufa también, entonces todo súper se calienta. Vamos a sazonar un poco. Esta comidita que estoy haciendo se la voy a dar a Giselle Blondet. Así que por eso le estamos poniendo cariñito, como siempre, sea quien sea. Pero yo sé que a Giselle le va a encantar este plato. Vieron que sazoné con un poquito de sal y pimienta. Voy a poner primero la piel abajo porque la piel que nos saque la grasita natural, eso después nos ayuda cuando le demos la vuelta. A ver. Y como les dije, hoy todo es bueno, bonito y barato. Voy a poner esto acá a un ladito. Me voy a lavar las manos un poquito. Y vamos a continuar. Yo voy a dejar eso dorando solo porque eso se me va a demorar más o menos, yo diría, unos 3, 4 minutos por cada lado. Y mientras que eso sucede, voy a empezar a hacer nuestro arroz. Se llama mujadra. Que lo comen casi en todas las regiones de Arabia. Y si saben que mucha gente a veces no se percata que nosotros tenemos tanta influencia en nuestra comida hispana que viene de los moros que lo trajeron a España. Y por ejemplo, mucha gente dice que las empanadas, las empanadas son latinoamericanas. No señor, las empanadas vinieron también de Arabia y se llamaban plato tapado. Que las hicieron de esa manera para que cuando los caminantes en el desierto estuvieran andando, no se les pusiera y no se les entrara la arena del desierto a la comida. Entonces, de ahí es que nosotros también tenemos muchas influencias. Voy a poner un poquito de ajo acá. Aquí tengo dos ajos. A ver, y termino de picar. Y por cierto, saben que el ajo es de las cosas más saludables que uno pueda comer porque es un antibiótico natural. Entonces, dicen que generalmente una dieta con bastante ajo es buena de llevar. A mí me encanta. Además que es barato, es económico y da tanto sabor. Ojo que nunca se te queme. Eso es lo que más uno tiene que tener en cuenta porque a uno se le quema bien rápido el ajo. Ahí vamos a poner. Voy a poner dos tazas de arroz. Y por cierto, saben que cuando uno quiere economizar dinero usando arroces de esos platos que uno le puede dar de comer a todo el mundo. Vamos a hacer las dos tazas de arroz. Me falta un poquito más. Y entonces, vamos a agregarle el líquido. Dejemos el arrocito acá. A ver, un poco de agua. Vamos a decir que son unas cuatro tazas. Más o menos unas cuatro tazas. Qué emoción. Bueno, y les cuento que también hoy, como el tema de hoy, es cómo hacer con poco, mucho. También nuestro segmento de moda con mi amigo Martín Llorenz va a ser sobre cómo tomar tu vestuario de verano y convertirlo para que te sirva en el invierno. Así que me muero de ganas de ver qué se inventó él. Y sé que trae unas modelos bien bonitas y con una ropa bien linda. Así que emocionada. Vamos a darle la vuelta al pollo donde están mis tenazas. Ahora que le doy la vuelta, espero que se me dore por el otro lado. Y luego le vamos agregando más salsitas. ¿Saben qué? Yo no le eché ni sal ni pimienta al arroz. Un poco de sal, de la suerte para ustedes. A todos nos puede servir un poco de suerte, ¿verdad? Les cuento que el arroz que estoy haciendo hoy es con lentejas. ¿Qué sucede? Generalmente la receta, si la buscas en univision.com, vas a ver que ella dice que uno le pone las lentejas desde el principio. Y sería la forma normal como yo hago esta receta. ¿Qué sucede? Que cada marca de lata de lentejas siempre varía. Entonces, estas, por ejemplo, las estoy viendo que están bien blanditas. Entonces, ¿qué sucede? No las voy a poner desde el principio. Porque si las pongo desde el principio, nos va a resultar como si fuera después un puré de lentejas. Entonces, son cositas que uno simplemente va con el tiempo que uno va cocinando, va aprendiendo. Y uno pues toma decisiones diferentes. Además, que acuérdense que mis recetas es nomás para que se inspiren. Si no te gustan lentejas, por ejemplo, garbanzos, sería una alternativa muy rica para esta receta. Le voy a poner un poquito de comino, digamos que más o menos un cuarto de cucharita. Ojo con los cominos, porque ¿qué sucede? Que también de marca a marca varía mucho lo fuerte que puedan ser. Por ejemplo, yo el otro día compré uno en un almacén hindú y cuando fui a cocinar con él, hice como si estuviera haciendo lo normal de mi receta y resulta que me quedó fuertísimo. Claro, obviamente era un grado de comino muy puro y se me pasó el sabor de comino. Entonces, siempre es algo que uno tiene que echarle el ojito. Bueno, esto ya tiene los dos dientes de ajo, el poquito de comino, sal y pimienta. No le pongo las lentejas todavía, vamos a dejarlo cocinando. Vamos a echarle el ojito. Y si recién me estás acompañando, la cena de hoy, la idea es que es para cuatro personas por bajo 17 dólares. Yo creo que nuestro pollo ya está listo para que le vayamos poniendo los sabores. Acá tengo caldo de pollo, tengo una taza. ¿Y qué pasa? Que para mí el caldo de pollo es de esas armas excelentes para acortar la cantidad de grasa o mantequilla que tú usas. Digamos, si se me está secando una salsa o el pollo, en vez de echarle más aceite con caldo de pollo, que por cierto lo compras en las cajas que vienen cuatro tazas. Entonces, ¿qué sucede? Que si esta receta que pidió solo una taza, lo que hago es que cojo una cubeta de hielos y les voy llenando el resto que me queda, lo congelo, luego lo pongo en una bolsa plástica hermética y siete de esos cubos hacen una taza líquida. Entonces, si ahorita, por ejemplo, yo lo tuviera congelado y estoy utilizando la taza, serían siete cubos. Entonces, acuérdate siempre de eso porque si no, muchas veces uno desperdicia y cuando vas a utilizar el caldo de pollo para la siguiente receta, resulta que ya se te dañó. Así que buenos trucos, 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 trucos. A ver, acá todavía nos hace falta el ajo. ¿Se dan cuenta que no le puse el ajo desde el principio? ¿Saben por qué? Porque sobre todo cuando estás dorando a una temperatura tan alta, si le hubiera puesto los cuatro dientes de ajo en ese momento, ya se me hubiera quemado. Entonces, lo que quiero es el sabor. Bueno, la salsa de tomatillo ya está dentro, que por cierto, saben que el tomatillo es una fruta que es la grosella. Voy a empezar a hacer mi cebolla caramelizada. Se me pegó la lengua. Que también la voy a hacer con un poquito de mantequilla. Apenas un poquito, a ver. Ay, mi cuchillito, ¿dónde está? Un poco de mantequilla, un poco de aceite de canola. Y vamos a poner a dorar una cebolla amarilla. ¿Por qué cebolla amarilla? Porque la cebolla amarilla contiene un poquito más de azúcar. Entonces, eso siempre ayuda para caramelizar. Las cebollas es lo que va a ser la parte de arriba del arroz, que acá ven que se está cocinando perfecto. Vamos a poner la cebolla. Le voy a agregar un poco de azúcar. El azúcar nos va a ayudar a que aligere la caramelización de la cebolla. Un poco. Puedes echarle al ojo. Vas viendo si necesita más o menos. Entonces, como les dije, cebolla amarilla, si vas a caramelizar, generalmente son las que más te sirven porque tienen un contenido más alto de azúcar. Y es la azúcar natural, o sea, que es la azúcar que es buena para uno. Vamos aquí a dejar esto, un poquito de sal y de pimienta también. Un poco de pimientica. Luego lo vamos a revolver. Vamos acá también a revolver nuestro arroz. Y bueno, luego vamos a... Cuando ya el arroz esté listo, que lo vaya a tapar, es cuando le voy a agregar las lentejas. Vamos a ver aquí cómo va nuestro pollito, como les decía. Generalmente los mexicanos conocen el tomatillo, que es la famosa salsa verde. Y ustedes saben que a mí no me gusta usar cosas con químicos ni procesadas. Hay pocas veces donde yo me ayudo de latas o de tarros. Por ejemplo, con tomates o cosas como tomatillo, no le veo nada malo porque en realidad tienen muy poco el preservativo. Lo que lo mantiene en realidad es el ácido natural que tiene el tomatillo y con sal. Entonces es algo que no importa que lo uses de lata. Y cuando uno os quiera cortar pasos, como en este caso, en vez de que me ponga a cocinar mis tomatillos desde el principio, que no siempre los encuentras en el supermercado y que estén bonitos y maduros. Entonces ya sabes que la típica salsa verde mexicana es lo que yo le puse a esto. Vamos a bajarle un poquito a esto. Bueno, ¿y ustedes cómo van en casita? Qué rico estar un sábado por la mañana en la casa, relajadas, relajados. Espero que se estén tomando un jugo en aranja bien delicioso, que tengan a la familia bien cerquita. Ojalá se recuerden de decirles que los quieren, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y que se animen y les cocinen hoy este platillo delicioso. Ya sabes, amiga o amigo, cuando vayas a hacer una fiesta, estos son platillos muy fáciles de hacer, económicos. Cualquier cosa con un arroz, como una paella, un arroz con pollo, es una forma muy económica de darle de comer y llenarle la pancita a mucha, mucha gente. Bueno, amigos, les cuento, ustedes no se me van a mover, porque lo que viene en delicioso hoy es bueno. Así que ustedes no se me muevan. Le vamos a poner un cubito, luego vamos a cubrir, como si fuera una carterita. Además, hoy tenemos en casita una joven pareja de blogueros que están causando sensación con sus recetas por internet. Y la que también está causando sensación con su regreso a la actuación es Giselle Blondet. Desde hace casi como 14 años que yo no hacía nada de actuación. Y hoy nos cuenta todo su papel en Mujeres Asesinas. Es la primera asesina boricua. Y el estilista Martín Llorenz te va a decir cómo usar algunas prendas de verano para verte regia en el otoño. Hola, amigos, bueno, qué rico que están acá conmigo de Vuelta en Delicioso. Están bien ricos en las casitas. Vean que ya el pollo en tomatillo casi va a estar listo. Nos faltan los últimos retoques. Lo voy a dejar ahí un ratico. Y recuerdan que yo estaba haciendo mi arroz con lentejas y las cebollas caramelizadas. Vean qué bonitas nos quedaron ya bien caramelizadas, casi como dulcecitas. Y recuerdan también que les había dicho que el arroz con lentejas, yo no le había querido poner las lentejas desde el principio como lo suelo hacer porque resulta que esta marca de lentejas me salió bien blandita. Entonces no queríamos que se nos volviera puré de lentejas. Recién se las agregué. Vean qué bonitas. Les cuento que estoy que me muero de ganas de probar. Yo eso sí les digo que muero por el arroz. ¿Qué les parece? ¿Quieren probar? Vamos a coger un poquito de cebollita. Apenas un trisitititito. Y esto que estoy preparando es todo para darle de comer a la deliciosa Giselle Blondet que más tarde nos va a acompañar. A ver, probemos un poquito. ¡Qué rico! Vean, las cebollas caramelizadas le agregan un dulcecito. No, esto es una delicia. Además que vieron lo fácil de hacer. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es unos bizcochos de guayaba. Facilitos. Y para recordarles que todo lo que yo estoy haciendo hoy, la idea es una cena para cuatro bajo 17 dólares. Y así, chicas, nos sobra platica para esto, para comprarnos los zapatos. Ustedes saben, las chicas saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, les cuento que aquí tengo masa de bizcocho, de esa que uno compra en el súper, que vienen los tarritos ya preparadas, que es algo muy bueno para que uno siempre mantenga en la nevera, porque te puedes sacar de una fan así rápido. Lo puedes hacer o salado o dulce. Hoy lo voy a hacer con pasta de guayaba. Tengo aquí dos pedazos. Lo que voy a hacer es ayudarme de un poquito de papel de cocina. Vamos a aplastar porque lo que quiero es rellenarle con el cubito de guayaba. Van a ser unos bizcochos de guayaba que después la guayaba, la pasta de guayaba que me sobró, la voy a convertir en la salsa que le vamos a vertir encima. Vamos a aflojar aquí, aplanar un poco, porque lo que queremos hacer es como unas bolsitas. Le vamos a poner un cubito, vean como dos centímetros más o menos, en el centro. Luego vamos a cubrir como si fuera una carterita. Vamos a tapar, a tapar. Lo vamos a pasar por un bañito de un poquito de mantequilla. Aquí yo ya tengo, ven que yo ya tenía unos listos. Esto lo vamos a poner luego en el horno, pero vean nomás porque esto va a ser facilito. Así le damos la vuelta. Lo voy a poner acá un ratico, porque tengo que hacer mi mezcla de azúcar con un poquito de pimienta de jamaica, que vamos a poner más o menos, yo diría que una cucharada y piquito. Recuerden que la pimienta de jamaica es bastante fuerte, entonces, ojito que no se te vaya demasiado. Un poquito de azúcar. Acá tenemos azúcar. Esto es de esos postres facilísimos de hacer y bobísimos. Y por cierto que la pimienta de jamaica tiene una historia muy linda porque fue descubierta por Cristóbal Colón cuando él llegó al Caribe, que los que ven deliciosos saben, porque a mí me encanta contar esta historia. A mí me encanta la historia de los ingredientes. Mucha gente cree que la pimienta de jamaica o pimienta dulce, como algunos de nosotros les decimos, es una mezcla de especies, porque en inglés se llama allspice, como si fueran muchas especies que han sido molidas. No lo es, es un grano bastante más grande que el grano común y corriente de la pimienta y tiene su historia, descubierta por Cristóbal Colón, cuando llegó al Caribe. Vamos a mezclar. Le puse más o menos unas, yo diría que tres cucharadas de azúcar. Y ahora ya que tengo mi bolita o bizcochito listo con mantequilla, le vamos a rociar un poco de todo esto para que nos coja un sabor bien rico. Vamos a poner acá. Eso ya obviamente le puse un poquito de mantequilla, si tienes de los sprays también, para que no se nos pegue. Vamos con el segundo. Hacerle el masajito, masajito. Ay, qué rico un masajito sería ahorita, ¿verdad? Ustedes deben estar deliciosos en sus casas hoy, sábado por la mañana. A ver si se me antojan hacerle estas comiditas bien ricas a la familia. Y recuerden que bajo 17 dólares puedes hacer todo esto. Así que por si llegaste tarde a esta fiesta, entonces te puedes ir a la página web y conseguir todas estas recetas deliciosas. Buenas, bonitas y baratas. Todo bajo 17 dólares. Oigan, una cena completa con hasta postre por 17 dólares. A ver, vamos a pasar un bañito de mantequilla, otro bañito con la mezcla de la pimienta dulce y azúcar. Y por cierto, yo ya tengo en la sala a mis invitados de hoy, que son Mr. and Mrs. P, una parejita, además que divina, que ha empezado un blog sensacional, que tienen unas seguidas tan súper de moda. Y les cuento que es increíble porque hoy día los blogueros han logrado una importancia dentro de la industria y fama, que luego vamos a conversar con ellos. Esto lo vamos a poner en el horno. Voy a espolvorear un poquito de todo esto que me sobra sobre los otros. Vamos a poner esto en el horno por más o menos unos 15 minutitos. Ya tenemos aquí todo más o menos listo, pero no lo quiero servir aún porque si no se me enfría para cuando llegue Giselle. Esto para el horno, para el horno, 15 minutitos en 350 grados. A ver que no se me vaya a quemar. Si me llego a demorar, me acuerdan para venirme de vuelta. Así que venga, caminen porque tenemos a los invitados acá. Niños, ¿cómo están? Hola, Michael. Hola. Cristina, qué rico que nos acompañan aquí en la Casa Deliciosa. Para contarles a ustedes un poquito de lo que Michael y Cristina hacen, tienen un blog y es increíble cómo se han puesto de famosos los blogs de cocina, ¿no? Correcto. Tú sabes tanto que, por cierto, hoy día muchos productos que se van a lanzar que tengan que ver con comida. Antes siempre se acostumbraba que uno hacía la prensa y que uno contactaba a las agencias y a las revistas. Hoy día los blogueros se han convertido casi a los que primero se les sueltan los productos para que los ensayen y para que empiecen a escribir y rieguen la voz por el internet. Así que han cogido una fama increíble. Bueno, y ustedes tienen una seguida bastante grande, ¿no? Sí, solo lo hemos tenido por tres meses, más o menos, y ya tenemos cientos de siguientes. Pero también ustedes tienen carreras que no tienen nada que ver con la comida. Esto empezó como, ¿qué? Pasión, hobby. Cuéntame. Sí, una pasión. Nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra carrera, pero cuando nos casamos el año pasado empezamos a cocinar juntos. Así podemos estar juntos y tener un hobby juntos, pero a la misma vez podemos cocinar para nuestros amigos, nuestros familiares y lo disfrutamos mucho. Entonces decidimos empezar un blog para inspirar a otros. Qué rico. Además que uno cuando entretiene en casa sale mucho más económico que una salida a un restaurante. ¿Cómo se llama el blog para que los puedan seguir a ustedes? El blog es Mr. y Mrs. P. y la dirección es Christy y Ann Michael a blogspot.com. O sea, Mr. and Mrs. P. es el nombre del blog para que los busquen. Y ojalá van a escribir un buen blog sobre esta experiencia y haber venido aquí a Delicioso. ¿Y cuál fue la última cena que hicieron que tuvieron gente? ¿Qué prepararon a ver? Bueno, la semana pasada tuvimos un desayuno para nuestros amigos y vinieron e hicimos una lasaña mexicana, pero de desayuno. Entonces tenía... ¡Ay, qué rico! Sí, bien rico, lo inventamos. Descríbemela. Tiene una salsa que él inventó con jalapeño, ¿era? Era chiles en adobo. En chile. Cebollas y entonces crema y caldo de pollo. Y después salieron para el gimnasio. Sí, entre semanas siempre tratamos de comer. ¿Y qué más hay dentro de esa lasaña de desayuno mexicana? Tiene tortillas. La salsa, sí, tortillas. Tiene huevotillo de huevo, tiene chorizo. ¡Chorizo! Queso mexicano y hacemos como dos o tres capas. ¿Sería un queso Oaxaca o un queso blanco? No, de cheddar. Un mexican mix. Ok. Ah, perfecto. Que lo venden ya en el supermercado preparado. Y entonces ponemos todas las capas y lo ponemos en el horno por 20 minutos y sale riquísimo. Y todos los amigos nos encantó. Bueno, en fin, gracias por acompañarnos. Espero que ustedes también vayan y los vean en Mr. & Mrs. P en Facebook y Twitter. Así que ya nos vemos. Aún hay más recetas en Delicioso. Michelle Bernstein nos va a preparar una cacerola de chile poblano. Tipo omelette. Omelette, ok. Y ni se te ocurra tirar la ropa de verano, porque el estilista Martín Llorenz te dirá cómo rehusar esas piezas en el otoño. Y le hemos dado un suetercito con el diseño animal. Les voy a contar el reto que tuvo que pasar un diseñador hispano para inspirarse en la India y crear este maravilloso espacio. No se muevan porque ya volven. ¡Amería también! Bueno, cómo me alegro que no me cambiaste el canal, amiga y amigo, ¿eh? Vengan, acompáñenme otro ratico más. Les cuento que la comida está quedando deliciosa. Ya el arroz está listo con las lentejas. Falta es ponerle las cebollas caramelizadas encima. El pollo en salsa de tomatillo ya está. Falta es vestirlo. Ya tengo a Giselle acá en casita. Óyeme, Giselle, mándame un tuit ahorita. Ahorita me vienes a ayudar, ¿eh? Y los bizcochitos, vean la delicia de mis bizcochitos que estuvieron en el horno apenas 15 minutitos. Súper fácil. La salsa de guayaba. ¿Se acuerdan que me sobró un poco de guayaba? La derretí. Partes iguales de la pasta de guayaba con agua. Vean nomás qué rico quedó. Y ahora yo creo que lo único que me falta es servir todo esto. Pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a servir acá mi postre en los platicos, aunque no lo vamos a llevar a la mesa aún. Luego lo voy a hacer para el postre con Giselle. Voy a servir es la comidita. ¡Ay, qué rico! No, 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 no. Bueno, vamos a esperar que a Giselle le guste esto. Los chistosos que a Giselle y a mí nos encanta tuitear, así que nos la pasamos en esas. Pollo. Vamos a servir las tres presas y las vamos a vestir. Ustedes saben que todo entra por los ojos. Entonces ya van a ver cómo le vamos a arreglar la cara a este pollito. Le vamos a servir la salsa. A ver, encima... ¡Uy! Casi no me caben. A ver, y limpio aquí un poquito. El cilantro para mí. El cilantro... ¡Uy! Se me cayó. Este ya no lo vamos a usar. El cilantro para mí viste cualquier plato a la final. Vamos a limpiarle los bordecitos. Como les dije, todo entra. La presentación de la comida es igual de importante que la comida. Y van a ver que yo hice una mesa bien bonita, bien sencillita, con hojas del jardín. No más, porque de verdad que no toma mucho hacer una presentación bonita. Vean la salsa de tomatillo. Vamos a ponerla así encima. ¡Qué rico! Se me está aguando la boca. A ver, que me está pesando, me está pesando este plato. Salsa de tomatillo. Entonces, vamos acá a vestir con cebolla larga o cebolla verde. Todo el mundo. Acá a nuestros países hispanos le decimos diferente. Pero ven, ahí ya le va cambiando la cara al pollo. Le vamos poniendo buena cara. Cara bonita para que Giselle se encante con este platillo. Acá cilantro picadito. Para mí, la vida debe estar toda vestida de cilantro, porque qué delicia. El cilantro coge y le da nueva vida a cualquier cosa. Acá derrame un poquito para que se me vea bonito. Óyeme, Giselle, deja el Twitter y ven y acompáñame. Ayúdame a llevar todo a la mesa. No puedo con el olor. Dios mío, qué rico. ¿Cómo estás? Feliz. Hola. Ay, Dios mío. Hoy te vamos a dar de comer. Mira, ¿sabes qué? Cuéntame. Para mí no hay nada más rico que cocinar y consentir a alguien. Y hoy dije, vamos a cocinar acá a la reina deliciosa. Y tú sabes que eso es mucho de nosotros los hispanos. Mi mamá, por ejemplo, la felicidad más grande para ella es poder hacer esa comidita rica, los platos típicos, porque mami es bien criolla. Los platos típicos y entonces tener invitados en la casa, eso es lo máximo. Y qué bien que tienes a tu mami. Tu mami vive acá, ¿verdad? Sí. Porque tú, yo creo, tengo entendido que lo máximo que tú haces de cocinar es el teléfono y pedir comida. Cereal con leche y un guineíto, como le decimos nosotros, banana, cambur, como le quieran decir, cortadito. No, a mí me encanta cocinar. Lo que pasa es que cada vez cocino menos, porque mi mamá es la que cocina. Entonces, cuando yo entro a la cocina, hago desastre, sinceramente. No, de verdad. Y además aburro muchísimo a mis hijos, porque si no hago lo mismo, pero bueno, no importa. Bueno, aquí ya terminando el último toque de las cebollas caramelizadas en el arroz. Lindo detalle. ¿Verdad? Te hace lucir así bien profesional. Es que son esos detallitos pequeños. Déjame, cojo unas cucharas de servir para que, ayúdame con eso, gracias. Y yo llevo el pollito. Tengo mucha hambre, así que... Bueno, por eso te voy a dar comidita rica, mamita. Llegaste a la casa adecuada. Aquí lo que hay es comida, siempre. Comida y cariño. Y huele riquísimo. Qué pena que la gente no pueda sentir el olor. De verdad, yo tengo un hambre que me muero. Van pasando los minutos y el hambre sigue creciendo. Bueno, a ver, mi reina. Te ayudo y te sirvo y quiero que me lo cuentes todo. ¿Verdad que queremos saber todos los chismes? Mujeres asesinas. Buenísimo. Nuestra belleza latina, la familia, ¿cómo haces todo? Y nada, para mí lo más importante es siempre establecer, tener las prioridades bien claras. Y es, para mí, mis hijos son primero. Claro. Sí, te sirvo. Giselle, ¿cómo ha sido esto de volver a actuar que estás haciendo novelas de vuelta? Que fueron tus principios, ¿verdad? Bueno, en realidad, Mujeres asesinas, desde hace casi como 14 años que yo no hacía nada de actuación. Después de como 20 novelas, yo empecé haciendo novelas cuando tenía 14 años. Y entonces, Mujeres asesinas es realmente una serie que ha tenido muchísimo éxito. Y yo, pues, soy una de las fieles televidentes porque realmente pienso que está muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien escrita. Son casos basados en cosas que ocurrieron, ¿no? La vida real. La vida real. Realmente no lo había considerado seriamente. Y ahora lo hice. Me encantó la experiencia, pero no quiere decir que no disfrute las otras cosas que hago, porque me encanta Nuestra Belleza Latina. Y de hecho, ahora en enero ya vamos a empezar las audiciones para que estén pendientes. Pueden entrar a univision.com, Uniclave, Nuestra Belleza Latina. Y ahí siempre está toda la información con respecto a los castings y todo. Les deseo suerte porque este año fue impresionante. Tú tienes, tú eres muy pilosa, es una palabra bien colombiana, ¿eres bien portada con tu comida o a veces te portas mal? ¿Cómo es tu dieta? Sinceramente, así de forma natural, yo como saludable. Tiendo a no comer muchas cosas fritas, me encanta la ensalada, me fascinan las frutas. Yo soy igual, yo me cuido cinco días de la semana y dos comidas de la semana me doy gusto. Bueno, qué rico que estuviste con nosotros en casita, Giselle. ¿Verdad? Díganme si esto no fue una delicia. Hoy, un sábado por la mañana, empezar el día yo almorzando con Giselle. Y ustedes, tan bellos por acompañarnos. Así que rico, gracias por estar. Mucho, mucho éxito, de verdad que sí, tú eres divina y extremadamente talentosa. Bien rica la comida, así que muchos, muchos años más de bendiciones para ti. Tan linda, gracias y para ti también mucha luz y bendiciones y para ustedes también. Y ustedes, nosotros nos vamos a quedar terminando la comidita. Por favor. Aún hay más recetas en Delicioso. Michelle Bernstein nos va a preparar una cacerola de chile poblano. Y yo visité en Nueva York a un gran diseñador hispano, quien nos va a dar ideas de decoración con un toque hindú. La cosa es que vaya, si uno no puede traer las cosas del pasado a un espacio nuevo, a la vida. Y el estilista Martín Llorenz te va a dar unos consejos para verte a la moda en otoño. Unos pantalones de mezclilla, unos pantalones grises o un vestido tranquilísimo, de esos de vestido cruzado. Gracias, Ingrid. Sí, déjeme platicarle que me fui hasta la Gran Manzana a visitar a uno de los mejores decoradores hispanos, quien entre otras cosas me mostró una de las creaciones inspiradas en la India. Él se llama Vicente Wolf y es realmente inspirador. Vamos a ver. ¿Por qué todas las sillas tienen una fotografía? Porque tengo tanta fotografía. Que no tenga fotografía, ¿no? De la biblioteca. El diseñador Vicente Wolf nos recibe en su apartamento de Manhattan. Un maravilloso espacio donde cada rincón da prueba de su arte. Como ven, casi no hay paredes. Y esta de aquí tiene ruedas. Esta cortina sirve de puerta del clóset. Y en estas sillas, que por cierto, todas son diferentes, se exponen muchos cuadros y fotos. Todo ha llegado aquí por casualidad. Veo que tienes mucha combinación de antiguo con moderno, que también es otra de las cosas que me encanta. Bueno, la cosa es que vaya, si uno no puede traer las cosas del pasado a un espacio nuevo, a la vida, estás perdiendo parte de tu historia. Y el pasado ha servido de inspiración para este cubano, que sufrió de dislexia desde niño, pero encontró en el diseño la mejor forma para expresarse. Espacios amplios, simples y donde predomina el color blanco son características del estilo de Vicente. Pero como todo buen diseñador, aceptó el reto de hacer algo completamente diferente cuando Harris Miller, una mujer enamorada de la India, lo contactó para recrear un palacio indio en uno de los cuartos de su casa. Lo que yo le dije cuando nos unimos fue, vamos a crear la emoción de India. Y para mí, que yo voy a la India todos los años, es el color, de cómo luce todo, la intensidad que tiene los colores que usan. La combinación es de rosado con aranjado, con morado, todo junto. Y así fue como Vicente logró convertir este cuarto en un espacio donde se puede sentir la esencia de la India, usando muchos colores como el rosado, favorito de Harris, y nuevamente cuidando mucho los detalles, figurillas de dioses indios, cojines, cuadros, sillones amplios y multiuso, logrando que coexistan en este espacio la emoción y la paz, que es sinónimo de la India. ¿Qué les pareció increíble, no? Bueno, aparte que hicimos una estupenda amistad. Para mí fue un orgullo poder entrevistar no solo a uno de los mejores decoradores de interiores de Nueva York, sino de todo el mundo. Y bueno, y a propósito de inspiraciones, acuérdense que ya está la novela India, que está de lunes a viernes aquí en Telefutura. El horario está ahí en pantalla, no se la pueden perder porque está buenísima, yo no me la pierdo. Y bueno, esto continúa. El mejor secreto de la imagen es mirarse de arriba a abajo en un espejo que sea de cuerpo entero para ver la imagen completa como luce. Ya llega el estilista Martín Llorens, nos tiene consejos buenísimos para que nos veamos todas bien regias en este otoño usando algunas prendas de verano. Qué bueno que se esperaron y nos acompañan acá en Deliciosos porque les cuento que la cosa se está poniendo fabulosa. Martín Llorens, nuestro gran amigo, tanto de Magui y mío y la casita deliciosa, nos viene a mostrar cómo convertir toda tu ropa de verano para que te sirva todo el invierno. Así que vamos a ver, ya supimos lo que hicimos nosotros, vamos a ver qué nos va a hacer Martincito. A ver. Hoy les tenemos preparado una manera de cómo con prendas del verano, usted puede verse espectacular durante el otoño y el invierno y también prendas que tú y todos nosotros tenemos en nuestro propio guardarropa. Bueno, a ver. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera modelo que se llama Eloisa y hemos querido enseñar aquí cómo unos pantalones grises son muy versátiles en el guardarropa de la mujer. En primer lugar es un color que combina muy bien con todo tipo de colores y te viene muy bien para ir durante el día a la noche. Pero aquí les he querido mostrar a nuestras amigas que es muy fácil estar a la moda y le hemos dado un suetercito con el diseño animal. Muchas mujeres me dicen, Martín, no me atrevo porque no sé dónde llevarlo. Aquí es un look bien clásico, bien elegante. Hemos tenido que buscar un topo un poquito más clarito para la parte de abajo y podemos ver cómo el marrón combina muy bien con el gris. El mejor secreto de la imagen es mirarse de arriba a abajo en un espejo que sea de cuerpo entero para ver la imagen completa como luce. Y no cuesta mucho dinero estar así. No, pero es importante que las mujeres que nos están viendo que sepan que todas estas prendas son muy económicas. No me he gastado mucho dinero. Por menos de 50 dólares estamos dando un look moderno, actual, divertido, femenino a estos pantalones grises. ¿Y te puedes ir de la oficina a salir a cenar por la noche? Bueno, ahora os tengo a la modelo Carolina y en la primera, antes de la imagen que teníamos, al principio ya llevaba un vestido cruzado. El vestido cruzado es ideal para todas las mujeres que quieran disimular y que tengan a lo mejor que crear un poco de curvas. Camuflar. Camuflar porque te permite dar un corte en el escote, es de forma de pico, te hace que tengas siluetas bien bonitas. Lo importante es, yo siempre digo, busca un color sólido. Entonces aquí tenemos un vestido precioso, es un vestido básico, es un vestido que llega por encima de la rodilla, amiga, la falda por encima de la rodilla es el corte ideal. Y lo que hemos hecho es, en lugar de dejarlo simple el vestido, ¿por qué no transformamos un vestido con accesorios solamente? ¡Claro! No cuesta mucho dinero y aquí hemos visto solamente con un cinturón. Yo empecé con el cinturón. Encontré un cinturón diferente, un color así como marroncito con ese dorado. Y a partir de ahí yo dije, bueno, vamos a completar qué otros accesorios tenemos. Pues tienes la opción del collar, tienes la opción de los pendientes y también, por supuesto, de los zapatos y del bolso. Entonces tú vas poquito a poquito completando tu artículo con los accesorios. Y aquí es un claro ejemplo de cómo un vestido sencillito, tú le puedes dar vida y personalidad a través de los accesorios. Exacto. Unos pantalones de mezclilla muy normalitos, todas las personas lo tienen. Y oscuros, por favor, por favor. Por favor, muchas gracias. Eso es muy importante, Ingrid, porque resulta que... No los mamajins que van hasta acá, por favor. Ya eso, señora, ya tírenlos. Yo recomiendo que el pantalón de mezclilla que tú vas a poder utilizar durante el día, la noche y durante todas las temporadas del año, tiene que ser un pantalón que se adecue a tu tipo de cuerpo. Cuanto menos detalles tenga, menos costuras, menos bolsillos abultados, mucho mejor. Y cuanto más oscuro, más lo vas a poder utilizar durante el día, durante la noche y además vas a lucir súper delgada. Mira aquí, como unos pantalones de mezclilla lo hemos convertido en un look de noche. El único secreto que le hemos dado aquí es una camiseta que le he dado de un color morado solamente porque es un color que está muy de moda siempre durante el otoño. También pueden buscar un mostaza, un naranja, el color favorito suyo. Luego, le he puesto un saquito, pero un saquito entallado. Este saco, no te voy a contar de dónde lo conseguí, pero es muy económico, señora. Y queda muy bien a todo el mundo porque es negro, porque entalla la figura y porque te hace crear baladas de nada, 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 todo secreto. Luego les decimos. Pero no cuesta mucho dinero, les aseguro. Pero como es algo bien clásico y bien básico, le tenemos que dar un poco de toque de glamour. ¿Y cómo se lo damos? Se lo damos a través de un collar, un collar alargado, te ayuda a estilizar lo que se llama la figura y te ayuda a lucir delgada. Unos buenos tacones con plataforma, como los lleva la modelo, son espectaculares, son de color plateado y los puede utilizar en muchas ocasiones. Y como es una chica joven, le hemos dado un bolso de mano con un estilo de esto de animal que está muy de moda. Yo te aseguro que todo lo que estamos dando aquí es muy económico y lo único que tenemos que hacer con la ropa, al igual que hacemos con la comida, es disfrutarlo. Y siempre tienes que tener primero en cuenta, siempre, tu tipo de cuerpo, en segundo lugar, tu edad y la ocasión y en tercer lugar, tu personalidad. Y hay que sentirse cómoda. Y la edad, qué importante, ¿no? De repente ves a alguien que sale y dices, ¿qué le pasó? Pero jura que tiene 15 años. Claro, que no tienen este agua en casa. Pero yo creo que estos tres looks, de verdad, son apropiados para cualquier edad. Sí, porque a mí me gusta mucho enseñar cosas que cualquier persona que nos vea en la casa se puede inspirar en esto. Los tres looks son muy de moda, son muy sencillos de crear y ya seas que tengas un poco más caderas o menos caderas, tú ahí vas a ir jugando un poquito con las formas, con los diseños y los colores. Hay que disfrutar, pero sobre todo hay que sentirse bonito desde adentro hacia afuera. Mira, como soy pequeña, mi accesorio es pequeño. Vean quién apareció, Salsita. Gracias por estar con nosotros, Martín. Un amor. Muchísimas gracias. Y a toda la gente. Así no nos deja a nosotros ni hablar, ¿eh? No, no, pero es que vamos a tragarle algo de comer para que se caiga. Este bueno, una vez que... Démosle un bizcocho ya, no se va a hablar. Respira, respira, respira. El próximo sábado celebramos Halloween en Delicioso. Las recetas están divertidísimas. Pastelitos tenebrosos, una torta de queso y crema y calabaza, terminando con unos mininos salados. Recuerda que todo entra por los ojitos. Y yo te traigo desde México la historia de la tradicional celebración del Día de Muertos. Además, viene a casita el famoso cantante Ezequiel Peña. ¿Y por qué? Por picante. ¡Ay! 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 ¡Ay!